Música Mi nombre es Enrico Boyazo, soy de Puerto Rico, de San Juan, Barrio Urezo. Bueno, pues llegué por medio de una compañía promotora, que son los que están promoviendo mi carrera. Y pues me hablaron de venir a Miami a hacer el campamento, para cambiar un poco la monotonía, algo diferente. Y estamos trabajando de la mano de Germán Caicedo y vamos excelente. En Puerto Rico, pues poco guanteo. Sí hay buenos entrenadores, pero no sé, a veces tienen poco tiempo, cosas así. Y también por la situación del huracán, ya que muchos de los gimnasios cerraron y los entrenadores no estaban muy activos, que digamos. Pues estuve en la selección de Puerto Rico desde el 2007 hasta el 2012. Fui seis veces campeón nacional. Estuve en Medalla de Oro en los Juegos Centroamericanos, en Mayagüez 2010. Participé en los Juegos Olímpicos de Londres 2012. Y participé en múltiples eventos internacionales. Bueno, en el 2012, pues las Olimpiadas, pues perdimos en primeras rondas con el alemán. Yo creo que, pues, que no perdí, pero esto es así, ¿me entiendes? Y el deporte es así, se pierde o se gana. Y, pues, después de la experiencia olímpica, que era lo que estábamos buscando para lanzarnos al profesionalismo, pues tomamos el paso y brincamos al profesionalismo. Los once ganadas, un empate y nueve knockouts. Pues el profesionalismo, de verdad, pues, es una carrera que es bien meticulosa. Y es un poco lenta y arriesgada en cuestión de negocio. Yo, por lo menos, por lo general, yo soy un boxeador completo que me gusta entrenar. Yo creo que el mayor talento es el trabajo y, pues, pero en cuanto al negocio y las compañías promotoras, eso ha sido un poco lento, pero vamos a paso lento, pero firme. Bueno, ¿qué clase de boxeador? Yo soy el tipo de boxeador que soy lo que me pongan de frente. Tengo que pelear peleos, tengo que boxear boxeos. Mi fuerte, pienso yo, que es la media distancia, pero de verdad, pues, abarco todo el terreno. Pues Puerto Rico, pues, está pasando por una gran sequía en cuestión del boxeo. Pienso que vienen muchos subiendo. Ya tenemos dos o tres campeones mundiales y creo que hay mucho talento en Puerto Rico. Lo que hay que, pues, que los saquen más del país, que los pongan más afuera, que les den un poquito más de exposición afuera para que vayan conociendo de ellos. No tengo duda de que no muy lejos de esta fecha van a haber varios campeones y pienso que entre ellos voy a estar yo. Bueno, de verdad, yo no me considero un tipo pegador descomunal, pero se hace mi trabajo en el ring y, pues, por eso son los knockouts, ¿me entiendes? La última pelea, pues, peleé con un tipo muy experimentado, un tipo que tenía muchas peleas. Había peleado con Canelo Álvarez, había peleado con múltiples campeones mundiales y, pues, logramos colar las manos, que es poco a poco, y lo noqueamos. Pero no me considero un tipo de pegada descomunal, pero sí sé que tengo los míos en los puños. Pues, de verdad, creo que es un buen boxeador. No, ¿me entiendes? Yo, sea malo, bueno, yo respeto a todos los oponentes que me pongan de frente. Pero entiendo, entiendo que soy mejor que él, tengo más habilidades que él. Pues, no te puedo decir que no tiene experiencia, porque es un tipo que tiene experiencia tanto profesional como amateur. Porque es un tipo también que visitó los Juegos Olímpicos también, tuve los Juegos Olímpicos en el 2008. Y, pues, tiene múltiples también torneos internacionales. Pero aquí yo creo que el factor va a ser el hambre que tengo, alejarme tanto de mi familia por tanto tiempo. Llevo tres meses aquí en Miami, lejos de mi familia, ya sea hermanos, mis hijos. Pues, es difícil, es difícil estar por acá, dejar la familia en mi casa y venir aquí a entrenar. Y yo creo que este sacrificio que he hecho, pues, va a valer la pena. Porque, como te dije ahorita, he desayunado, he almorzado, he comido, he cenado boxeo. Y creo que esta va a ser la diferencia entre él y yo. Lo que él traiga, pues, pienso que va a ser irrelevante, porque yo estoy listo para esto. Yo sé que trabajé bien, yo sé que he hecho el trabajo bien y, nada, de cara a lo que me pongan de frente, después de él en adelante, pues, es seguir trabajando igual hasta concluir con la meta, que es ser campeón. Pero, sí, me veo campeón mundial, no muy lejos, desde un año, algo así. Simplemente, pues, depende del trabajo que haga la compañía promotora, ¿me entiende?, de la mano conmigo. Yo siempre hago mi trabajo y trato de darle el máximo siempre en los entrenamientos para eso mismo. Porque yo digo que la confianza está en el trabajo, en el entrenamiento y, si estamos así y enfocados, pues, creo que vamos, no estamos muy lejos de una oportunidad. Eso sí, me ha sacado un poco la zona de confort, porque me ha puesto a hacer cosas, pues, que a lo mejor tengo, pero que no utilizo. Pues, entonces, pues, me ha puesto a usarlas un poquito más y es muy bien, porque, pues, ellos, los cubanos tienen una gran escuela. Y eso, pues, pues, yo lo adquiero y se lo añado a mi background. Miro cosas de King Kong, de Cacimba, del mismo Payano, que ya Payano lo conozco en muchos años ya, por cuestión de que yo estaba en el equipo nacional de Puerto Rico. Y miro cosas de boxeadores así, ¿me entiende?, y me acoplo a eso. Gracias a ti. Gracias.